Por el inicio de la Semana Francesa en Lima, la Embajada de Francia en el Perú, la Filmoteca del Centro Cultural de la Católica y la Alianza Francesa anunciaron la llegada del cineasta francés Patrice Lecon. El director de destacados filmes de tradicional calidad francesa y sugerente humor fino como El marido de la peluquera, El hombre en el tren y La maté porque era mía, entre otros, llegó a nuestro capital para compartir parte de su filmografía en el XXI Festival de Cine Europeo. ¿Estás casado? Pues sí, y es terrible. Estoy aquí con usted y aún así estoy enamorado de ella. Cuando la miro, me gustaría ser viudo. A veces pienso que sería más sencillo si la atropellara un autobús. No hay quien lo entienda. Señor, su mujer ha tenido un accidente. La ha atropellado un autobús. Tengo más tendencia a no hacer preguntas. Yo siempre he soñado con ser un mudo que pasa. ¿Qué tiene que hacer el sábado? No, nada, solo un pequeño arreglo. Abrirán, cerrarán y se acabó. No le gusta hablar de eso, ¿eh? En realidad no, no mucho. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es el país en el norte? Penso, cuando estoy en un país étrano, ¿quién van a volver a ir aquí, en el Perú? y se me pregunta bastante, y la respuesta es que yo me gustaría, pero hay que esperar el ideal que me permita. En todo caso, en el principio la respuesta es que sí, porque hay cineastas que adoran tourner donde se conoce por coer, y a eso mucho, y a por principio, pero en todo caso, en cuanto a lo que decía la señora antes, es decir que más avanzo en edificio, más quiero hacer un film que ayer hacia arriba con respecto a una visión optimista, positiva de la vida, porque no podemos cambiar el mundo en haciendo un film. Pero si se rende el mundo mejor, si se rende los que ve nuestros filmes mejor, incluso si es mejor como eso, es mejor. El destacado cineasta, ganador de diversos festivales europeos, departirá de sus películas hasta el 10 de noviembre en las principales salas de este festival. Hay que los jóvenes, los adolescentes, los más jóvenes, comprenen que el cine es una ventana de la vida de la vida extraordinaria. Así que hay que venir todos, en todo caso, a este festival. Y después, lo que quiero decir a los jóvenes, porque es algo que me anima siempre en mi vida, es que ningún sueño no es imposible. Si queremos hacer cine o cualquier cosa, hay que tener los sueños y crecer muy fortes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!